Sobre la una de la tarde de este miércoles se registró un ataque con arma de juego en una compraventa de carros ubicada en el barrio Santa Clara por el sector de la nueva EPS en Popayán. Según testigos, en el establecimiento se encontraban tres personas y hasta el sitio llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta y el parrillero se bajó y desenfundó el arma, pero una de las personas se le lanzó encima para evitar que le dispararan e infortunadamente recibió un disparo. Las víctimas de este ataque armado serían padre e hijo, dueños de ese lugar de compra y venta de automóviles y uno de ellos se encuentra en estado de salud crítico al recibir un impacto de bala. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial de la ciudad. Por el momento se desconoce a los autores de este ataque armado presentado en la capital caucana.